Descarga gratis la aplicación de Tenebicentro, disponible para Android e iOS. La intención de Pinto es jugar abajo, con la pelota abajo, no balón por arriba, de balón dividido. Y en eso tiene que ver mucho la cancha, por eso él está preocupado por el terreno de juego. Pero la cancha de Tegucigalpa no le da para él, no le da para un juego fluido. Como San Pedro. Como San Pedro, la cancha de San Pedro del Olímpico es mejor que la de la capital. Primero, la capital, el engramillado son como 10 metros de altura que tiene el engramillado. ¿10 centímetros? Sí, 10 centímetros. Entonces eso, sinceramente, que para fútbol rápido, fluido, no da. ¿Y eso es lo que él pretende? Habría, como decía el gerente, que decía, sí, en las condiciones actuales, dijo, y ahí me quedo con esas palabras, en las condiciones actuales no se jugaría. Tendría que mejorar la cancha del Nacional. Es decir, la tienen que adecuar. ¿Adecuar, cortar arrasos? No solamente eso, sino que es regular el uso de la cancha, que la cancha no la sigan prestando para torneos de reservas, que ya no la presten para entrenamiento del Olimpia del Motagua, que abusan de esa cancha, tanto el Olimpia como el Motagua. Más a otros eventos. Y a otros eventos, como hoy hay un evento, un evento evangelístico, por eso mostaba hoy en Catacama. Y hubo el del, para que en la iglesia no se sientan ofendidas, el 15 de septiembre se realiza ahí. También el 15 de septiembre. Nosotros andábamos caminando en medio de la cancha. Dañaron la cancha, la dañan en la cancha, no la ven, no le dan una protección a la cancha del Nacional, y se le apuestan por el que, por el que, quedar bien con alguien, por el amigo político, se la voy a prestar. Pero tiene razón, ¿sabes por qué? Usted no puede, porque la cancha es nacional. Es que la cancha es nacional, es del Estado, no es de los equipos de la Liga ni de la Selección Nacional. No, por eso usted no le debería prestar. Es que no pueden decidir sobre eso. Es que aquí entramos en un choque, lo que pasa en el país. Entramos en un choque. La cancha le pertenece al pueblo de Honduras, al Estado de Honduras, no le pertenece a la Federación. Entonces, ¿qué decisiones pueden tomar, Orlando? Aunque nosotros, que somos parte de fútbol, no estamos de acuerdo con eso. No, 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 no. Estamos hablando de que la cancha, ¿por qué no tiene buenas condiciones? Porque está saturada. Tiene muchos partidos y muchos eventos por el billete. No, pero ¿sabe qué? No, pero la cancha quedó mal. Honduras, la Conapis, perdió una gran oportunidad de hacer un gran estadio en cuanto al engramiado de juego. Cuando la... Cuando estuvo cerrada, como por cuatro meses. El que hizo esa cancha no sabía nada de lo que era una de un césped de fútbol. Entonces, se perdió una gran oportunidad, una gran cantidad de dinero y Honduras perdió. Perdieron los equipos de la capital, perdió la selección nacional y no es a nivel económico. Porque sinceramente que el estadio de San Pedro Sula son 10 mil personas más que tiene. O 15 mil, tomando en cuenta que hay que dejar un porcentaje ahí. Por seguridad. Por seguridad. Es muy llamativo esos detalles que usted mencionaba. Los palcos, que es otro tema también. Los palcos son de... Ya hay personas que tienen contratos. Eso está arreglado. No, no. Los palcos, los palcoavientes del nacional no tienen derecho a partidos de... Sí, pero tienen que volver a pagar. O sea, si quieren ir, vuelven a pagar. Pero usted paga. Sí, pero no es la misma cantidad de palcos que hay en San Pedro que los que hay en Tehu o Orlando. En Tehu hay palcos en la zona oeste y en la zona oeste. Además, la capacidad de aficionados que pueden entrar. Pero me parece que no pasa por eso la suerte. El tema pasa por si está en tiempo o no la cancha. No, es que la prioridad de Jorge Luis Pinto es lo deportivo. Pero el trasfondo sería solo eso. A mí me da la impresión que aquí hay algo ahí detrás. Pero fíjate que... A mí me parece que alguien llamó y... ¿Sabes qué pasa? Hay mano política. Yo, 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 sinceramente. Que traigan el partido. Hay mano política porque incluso la información... Todo era un rumor. Y después que Pinto fue a ver la cancha. Posteriormente, el alcalde de la capital, Tito Afura, reveló en una conferencia con periodistas que de FENAFUT lo habían llamado para informarle que el partido va a ser en Tegucigal. Ahí hay un error. Eso, eso da a entender. Sí, pero él no debe ser la voz autorizada para conocer eso. Me parece que sea un error. Porque si la federación dijo, como vimos ahí en el reporte que nos compartía Samael, que hasta el martes se iba a hacer oficial, me parece que ahí él se está asaltando... ¿Por qué le dije a decir al alcalde de Tegucigal que Honduras va a jugar? ¿Para qué? ¿Para que los apoye? ¿Para que los patrocinue? Es que ahí hay un trafondo. ¿Para que el desfisto? Para que sí. Mira, si no, Orlando... Ya vamos a tener un beneficio político. Para los que estamos informados, sé que tú lo estás. ¿Sabes que esta federación no puede sostenerse sola? No. O sea, aquí hay... O sea, no vamos a hablar... Ya sé, el patrocinio que le hizo el gobierno de la república que ahora vemos los letreros de la marca país atrás. Sí. ¿Por eso dice usted? Sí o no. Y ellos están obligando a que se juegue el partido... Mira, aquí en Honduras conocemos cómo se mueve. Es que el gobierno le dio apoyo a la FENAFUD. Sí, con la verdad. ¿Cuánto es el apoyo? No sé, pero sí fue fuerte. ¿Por qué deberíamos saberlo? Fue fuerte el apoyo. Porque son cosas que ya sabes cómo se manejan. Secretas. Sí. La tasa de secretaria. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final todo se... Te das cuenta. ¿Por qué el alcalde de la capital tenía que haber dicho eso? ¿Por qué si un federativo lo llamó, si el entrenador... Entonces esto es todo un circo. O sea, es todo una mampara para manipular. Ahora, la última. Y si lo quieren traer... No, pero si lo quieren traer... Que lo digan la abierta. ¿El responsable quién es? El entrenador. El entrenador. No, pero si lo quieren traer el partido acá, que lo digan la abierta. No, pero hay una cosa. La federación... Garantías de triunfo no hay. Yo como presidente de una federación, el presidente de un país le puede decir al entrenador, a Pinto, le puede decir nosotros queremos jugar acá. Sí. Pero si yo soy el entrenador... Yo le digo no. Pero si él es honesto, está bien que lo digan. No, 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 no. No, permítame una cosa. Porque yo me encargo de la parte deportiva. El presidente de la República no me puede decir a Miquel Inácio, voy a poner... No, no, de acuerdo. Por más de acuerdo. Por más de acuerdo. Por más de acuerdo. Incluso... No, no, no. Te voy a decir algo más. Hay que confundir las cosas. Te voy a decir algo más. Incluso hasta pagándole. No, no. Porque mi sueldo yo me lo gano con mi trabajo. O sea, mis influencias deportivas... No puede ser por nada más que lo deportivo. Si yo te contrato a vos, si yo te contrato a vos, yo te voy a decir que lo que vas a hacer es que no me contraté. No tiene por qué un político estar anunciando dónde se debe jugar un partido. Es que se le parece que... No, es que esa decisión es de Pinto. Esa decisión debe ser... Esa decisión es de Pinto. Y Pinto ya insinuó que se va a jugar en Tegucigalpa. Bueno. Y por eso está pidiendo a la CONAPI que mejore en la cancha. Hay un plazo hasta el 10 de octubre para que la cancha esté bien. Si no está bien, al 10 de octubre se va a jugar. Bueno, pero está bien. Y está bien, ¿por qué? Porque el entrenador es el responsable del aspecto de los resultados deportivos. Ahora, si lo... La victoria no está garantizada. Ni jugando en Zapeno, ni jugando en Tegucigalpa. De acuerdo. Hay que partir de ahí. Lo otro es, ¿cuánto es el bien que Honduras obtiene por ir a un Mundial? ¿Qué pasa si se le escape dos partidos? 9, 10 millones de dólares. Entonces, eso es que están apoyados. Igual se les escapó a los dos millones de los pasados. Así que, garantías de nada. En el fútbol no hay garantías. Pero si Honduras recibió 7 millones de dólares. Un punto importante que Pinto lo sabe. A más tardar el 15 de octubre, la Federación Hondureña debe comunicar dónde va a jugar ese partido. Tiene 30 días antes del partido para comunicarlo. Pero la misma Federación ya lo dijo que lo va a hacer oficial el martes. O sea, la Federación dijo que lo va a hacer oficial esta semana. Como entrenador a ti, como entrenador te pregunto. Tú, si te dicen que va a estar listo en 40 días, pero el 10 de octubre ni el 15 de octubre, que faltan 20 días para eso, ¿va a estar realmente lista? Todo va a estar lista. Entonces, ¿vos aceptás o no aceptás? No, yo me iría por la parte deportiva, netamente. No dejaría que nadie me interv... Por supuesto, yo entiendo que la política juega un papel muy importante. No hablo de la política del Estado, ¿no? Billete, billete. No, hablo de la política que produce dinero. Billete mata galán. De una manera y de otra, que viene de diversos sectores, ¿no? Porque está todo entrelazado en Honduras. En Honduras no se puede hacer nada si no es que el de arriba dice cómo se maneja. Pero no es sano que vos jugues en una sola zona. No, no. No es sano. Te voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, en Colombia pasó eso. Colombia solo jugaba en el Campín, en Bogotá. Sí. Y como se regionalizó bastante, la selección de Colombia ya no juega en Bogotá. Ahora juega en Barranquía. No, más bien toda una eliminatoria. Era jugada en Barranquía. ¿Sabes por qué se jugaba en el nivel? Es lo que yo le quería contar. Claro, la FIFA hace poco, acaba de publicar un artículo donde dice que ninguna selección en el mundo le saca ventaja a lo que antes le sacaban ventaja porque la mayoría de sus jugadores son regionarios. Cuando vienen los jugadores a México, quieren jugar en otro lado. Esa es una realidad. ¿A dónde va a jugar Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica es pequeño? No va a jugar limón. Bueno, pero así que... Pero estamos hablando de condiciones de céspedos. Sí, eso es de lo que estamos hablando. No de altura, céspedos. Y cualquier pueblecito de Atlántida tiene mejor césped. Yo estuve el otro día en Buenos Aires, ahí en Ica. ¿Conocés o no? No, no. Oye, los céspedos espectaculares. Sí, muy bonitos. No, mire, con Ponce estuvimos ahora en la final de ascenso. Mejores que los de todos los estadios. Sí. Es mejor la cancha de Comayagua que esa cancha de aquí en Nacional. Bueno, vamos a... Entonces, el entrenador... El martes van a anunciar oficialmente dónde se juega. Pasado mañana. Usted dice que, por lo que le escucho, que ambos juegos son en San Pedro. Yo creo que se va a jugar en Tebus. ¿Dónde? El 15. No es lo que yo quiera. No, no, que usted plantea como conveniencia. Yo digo, si yo fuera el entrenador y a mí me muestran la cancha el 15 de octubre, en el estado que yo la ocupo, yo digo, ok, juguemos. Pero la pregunta es, ¿le pueden mostrar a Pinto el 15 de octubre la grama del estadio? Lo que va a ver es una promesa. Lo que va a ver es una promesa. Pero con promesas, viejito, yo no acepto. Bueno, pero me imagino que van a partir de eso. Yo creo que la... Porque el martes no creo que puedan ver la cancha como quieren verla. Entonces, van a partir de una promesa. Yo no quiero que fuera un mago. Sí, van a partir de una promesa. Pero Jorge Luis Pinto no va a escoger la cancha. Yo no creo que Jorge Luis Pinto lo escoga por presiones de políticos. Él. Ahora, el tema es que si juegas en un lado, puede haber un aprovechamiento político, que ya es otra cosa. Yo me aprovecho de esa determinada situación, porque recordemos que... No me va a quedar... ¿El presidente va a dar la vuelta olímpica en Tegucigalpa? Óigame una cosa. Fíjese que cuando surgió él... ¿Será para eso? ¿Sabe quién fue el... Ah. ¿Quién fue el impulsador de la campaña? No. Para que se jugara en Tegucigalpa. Toño Rivera. Toño Rivera Callejas. Ah, el mismo congreso de la República. ¿Quién es Toño Rivera? ¿No, político? Sí que todos los maleas, eso... No, mascota de Motagua. Ex-mascota del Motagua, esto. No, pero él lo hizo en función. ¿Será para que el presidente dé una vuelta olímpica? Lo da en función de que gane el que tiene que ganar, los demás se acomodan y todo... El circo sigue, porque la selección siempre ha sido utilizado. Ya vamos... Si podemos hablar de eso... En todos lados. En todos lados. En San Pedro lo también ha producido. También, también. Bueno, la intención de Pinto... No hay garantías de resultado. No, no hay garantías. Sea que se juegue a la judicial, no hay garantías. Pero, ojo, ojo, pero hay que establecer dónde usted tiene más probabilidades de ganar. Es obvio que no se tiene garantizado un resultado. Pero usted debe de pensar, ok, aquí, si juego contra tal rival, esta condición... ¿Ustedes por qué iban a discutir eso? ¿Ustedes para qué van a venir a Tegucigalpa si así? Es que no es una cancha que determina las probabilidades de ganar. No, 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 pero si hay algo... ¿Es tu equipo? No, pero si hay algo que mencionó aún que es importante, a los jugadores, vos les puedes preguntar. Porque puede ser que los jugadores del 80, el 90% de ellos... Ahora, yo podría decir una cosa. Por la cancha... Yo sacaría ventajería. Eh, yo voy a jugar en... Voy a tener un estadio en Esperanza y voy a jugar en Esperanza. Ojo a la Nacaome, para poder derretir ahí. Eso sí, porque son condiciones extremas de clima o cosas así. Pero Tegucigalpa... Bolivia clasifica a todo el mundo. Tegucigalpa es tan caluroso. Yo vine a Tegucigalpa a estudiar en el 87. Y era... Bueno, Salvador, aquí usted ha crecido. No, aquí venía con abrigo usted en esa época. Era... Se moría de frío. Nosotros somos rangers. Nosotros somos rangers. Todo lo que estamos acá, claro que las personas somos rangers. Entonces, cuando vine a Tegucigalpa... Es que rangers quiere decir la gente del interior del país. Ah, bueno, Chile, dale. Sí o no. Dale, dale. No entendiste. Yo te entiendo. Y lo que quiero decir... Entre rangers. Entre rangers. Somos rangers. Pero en ese estudio hace frío, porque usted lo ve bien abrigado. No. Escuche. El clima era más fresco, Salvador. Yo me acuerdo que en los 90, 91, los partidos de Liga Nacional, yo estaba ahí. Ya escribía, trabajaba en el periódico. Y era frío en la noche. El día de estos vamos a poner unas imágenes de Ponce en esa época. No, lo que pasa es que un equipo también se siente... El flaco, le decían. El flaco. Un equipo también se siente en confianza en su... Yo miraba a Salvador Uruguay, abrigado en los partidos. No lo creo que en los olímpicos no se sienta con confianza en los jugadores. Sí. Pero ¿cuántos jugadores tiene Honduras en el exterior? Volvemos al tema. Tiene 10 jugadores. Sí, pero... ¿Dónde juega? ¿En qué ambientes? ¿En qué altura? ¿En qué ventajas? ¿Cuántas veces ha jugado Maynor Figueroa y los que vienen de afuera, como Emilio y seguirle todo en el estadio olímpico? Yo me imagino que ese estadio... Hay ciertas partes que tienen un pique raro. Le pregunto a usted. ¿Dónde juega Maynor Figueroa? No sé, ya te sabes de memoria. Yo en mi casa me levanto de memoria y voy al baño con los ojos cerrados. Todos los jugadores que están afuera han jugado cualquier cantidad de veces en el Nacional. Ningún jugador lo puede extrañar. No, si está muy afuera. Imagina que el Olimpio va a ver en el Olimpio. No, si eso juega. No, pero Taua y en el Olimpio, la mayoría. Aunque sea de la costa. Salvador también, esa cancha del Olimpico la viene usando Honduras. No la del Morazán y la del Olimpico. La viene usando desde el 96, que se jugó aquella eliminatoria con Ramón Maradiaga. Sí, Salvador fue el creador, el arquitecto de que se jugó en San Pedro Sula contra México. En aquel pleito que tenía con... Bueno, hasta en México comentan que por Salvador lo llevaron a San Pedro Sula. Pero ya ves, hasta desde esa época ya había un interés económico. No, pero fíjate que... No, 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 del otro personaje. No, del otro personaje. Nos habían metido cuatro... Sí, del otro. Sí. El que bien muerto está. ¿Y por qué no jugaron para Salvador? Nos habían metido 4 a 1 México aquí en Tegucigalda, ¿te acordás? Cuando Alberto García ha visto esto, que no sé lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Un corte de manga. Un corte de manga. Ok. Que nos metieron 4 a 1 en el 93. Yo dije, aquí ya no volvemos a jugar en Tegucigalda. Mejor vámonos para San Pedro. Y fuimos y el 21 de septiembre, un sábado, le ganamos 2 a 1 en el Estadio Morazán. Desde entonces tuvimos a México de hijo. San Pedro Sula. Bueno, ¿y por qué no jugabas un partido en el Olímpico y uno en el Morazán? No, hombre, si es la cancha. No es tanto la ciudad, ahora es la cancha. No, pero ahí, por ejemplo, no está autorizado el Morazán. Pero aparte, ahí atenta, ahí va a jugar un lugar. Y no atenta contra la parte económica. Hay una diferencia hábil. Pero han dicho los directivos, dijo José Mejía, lo escuché, que no era lo económico. Él lo dijo. Y no dice que no tienen dinero. No, pero dijo que no era por lo económico. Entonces, mira, esas son las contradicciones. Son contradicciones, porque es una conveniencia de... Pero no solo es esa. Está quejándose a los sentamientos y dice que el problema no es económico. No, pero hay varias contradicciones. No solamente ese tema económico, porque si valoras lo económico, te sale mejor jugar en el Estadio Olímpico. Si valoras la cancha, te sale mejor en el Estadio Olímpico. Entonces, ¿cuáles son los factores que están provocando que se esté...? No, no hay que perderse. Pero para mí, no hay que perderse que la decisión... La responsabilidad es del entrenador. Porque si no es la parte económica, la responsabilidad es del entrenador. Si esa cancha no está buena para jugar al fútbol, la decisión al final es de quién le va a dar. ¿Y eso es lo que le está a hacer? ¿Qué pasa si Pinto pide que la cancha se dedique solamente a prepararla para el partido del 15 de noviembre? Y que no haya Liga Nacional y que no haya Liga Reserva. Se lo pueden cumplir. Se lo van a cumplir. Se lo cumplen. Se lo pueden cumplir. Y los equipos locales se van a jugar a la Liga. Sí, y ya lo han hecho. Olimpí y Motagua. Ya tenían que ir a jugar a Comayagua, ya tenían a jugar a Dalí. Eso ya ha pasado. Eso no hay ningún problema. Bueno, Motagua hoy a las 3 de la tarde va a jugar en Catacama. Porque hay un problema, porque no puede usar el estadio. Hay una actividad que con cierta anticipación se solicitó al estadio. Y Motagua no puede usar su cancha donde normalmente juega de local. Ahora, si el 7 de septiembre se les hubiera ocurrido pensar en el partido del 15 de noviembre para jugar Lentejus y Galpa, entonces el 7 de noviembre hubieran empezado a arreglar el estadio. 7 de septiembre. De septiembre, perdón. Y hoy es 20 y qué? 25. 25. Ahí perdieron 18 días. Ahí hay una palabra bonita que se llama planificación. Esa que no... Yo enseñaba eso en la universidad. Que yo no la veo. ¿Por qué? Porque si estamos en este momento discutiendo este tema, que debió haber sido ya un tema tratado, como dice usted, con hace mucho tiempo. Perdieron. Y otra cosa, la cancha del estadio nacional debería ser una buena cancha, no porque la pidan para un partido de la elección. Porque debe ser una buena cancha. Comparto con Orlando. Le cuento algo, Orlando. Le cuento algo, Orlando. Entre semana, habló Nerling Membreño del tema de la cancha. Y él dijo lo que hemos estado hablando acá, que la cancha no es la mejor cancha. Hablamos con Diego Vázquez el viernes, en la previa del partido que fue a Guaroy. Lo mismo dijo Diego, que es una cancha, como bien lo dicen aún, muy alta y que tiene irregularidades. Y Rambo en algún momento se quejó de esa cancha porque ahí se lesionó. Y ellos son los que van acá, Carlos. Claro. Si es un limpio y motado. Bueno, en eso estamos claros. Yo creo que el traslado... Esa palabra, hay otra frase que me gustó. Yo creo que aquí nos vamos a ahogar hablando y el todo lo otro. Y yo creo que la decisión ya está tomada. Pero creo que es solucionable. Sí. Yo creo que sí. No, no, yo tengo entendido que hay intención. No, pero ese es para la presa, para vender. Bueno, puede ser. Mira, es que es cuando el día arriba. Ya sabes cómo se mueve el país. No, pero sí quieren... No, pero lo que nosotros pretendemos es que la selección gane los dos partidos. Ahora, si se juega el segundo en Teo y no se gana por esas cosas del destino, entonces hay excusa para el entrenador. Dicen, me obligaron a jugar en Teo. Pero no tenía porque ya...